El Guadalajara es uno de los equipos más reconocidos que tiene la Liga Femenil y es que fueron las primeras campeonas en el año 2017 al vencer a las cruces del Pachuca con un marcador de 3x2. El primer partido que disputó el Guadalajara en el certamen fue el 29 de julio del 2017, justamente ante el Atlas, equipo rival local, donde el Guadalajara goleó 3-0 al conjunto rojinegro. Después de no clasificar a Liguilla en el torneo a apertura 2019, llegó una reestructuración para el conjunto rojiblanco, la primera y se anunció la primera directora deportiva, que actualmente sigue estando en el cargo, se trata de Nelly Simón y con ella también llegó un nuevo director técnico, Ramón Villa. Para el clausura 2020 llegaron jugadoras de renombre, el caso de Norma Palafox y también el caso de María Sánchez. En mayo del 2021 el Guadalajara llegó a una segunda final ante Tigres, donde cayeron con un marcador global de 7 a 4. Para la apertura 2021, Alicia Cervantes se coronó como campeona de goleo y Monotania Morales se despidió del plantel La Eterna Capitana. En octubre del 2021, el Guadalajara enfrentó su primer compromiso de carácter internacional ante la selección argentina en el Estadio Acron, en donde lamentablemente el Guadalajara, después de ir ganando 1-0 con la notición de Jocelyn Montoya, pues ya no pudieron mantener el rotitado y cayeron con un marcador de 2 por 1. El segundo título que obtuvo el Guadalajara fue en el clausura 2022, igual ante las luchas del Pachuca. Su siguiente compromiso, su segundo compromiso de carácter internacional, fue en la apertura 2022, un partido ante el Inter de Milán que se decidió jugar en Texas, en donde el partido concluyó con 1-1 a la notición de Rubí Soto, y posteriormente ahí el cuadro italiano empató el encuentro, se fueron a penales y ganó el conjunto italiano 3-2. Para el clausura 2023, el Guadalajara se mantuvo de líder hasta la jornada número 15, pero un mal cierre las hizo caer hasta la cuarta posición. Se metieron a Liguilla, pero fueron eliminadas con un marcador global de 4-6 ante Pachuca y las dejaron fuera en los cuartos del final, dejando muchas dudas en el plan. En la apertura 2023 anunciaron a un nuevo técnico, Antonio Antano Spinelli, y con esto, pues también, para muchos fue sorpresiva la salida de Juan Pablo Alfaro. Durante este primer torneo, el rebaño terminó en la tercera posición, sumó 42 puntos, pero fueron eliminadas ahí, también con su equipo archirrival, el América. Ya el Guadalajara, en esta clausura 2024, pues tuvieron un torneo entre lleno de altibajos, le metieron a la Liguilla, pero fueron eliminadas nuevamente ante el América.